El gobernador Miguel Alonso Reyes informó que el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de su administración para combatir el crimen organizado y reducir la violencia en el estado de Zacatecas. Se informó que el presidente entregó condecoraciones a las más de 150 unidades que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el territorio nacional. En el caso de las unidades que operan en el estado de Zacatecas, la compañía de infantería no encuadrada en Jalpa recibió el primer lugar en aseguramiento de sus sustancias químicas para la producción de mentafetaminas, derivado de los operativos que han tenido lugar en la región sur de la entidad. Además, el 97 batallón de infantería con sede en Fresnillo, de los 104 que existen en el país, fue condecorado por el jefe del Ejecutivo Federal, con el octavo lugar en operaciones para reducir la violencia, como parte de las acciones emprendidas que se tradujeron en importantes aseguramientos de la delincuencia.